Bueno, yo soy un técnico, soy un profesional que asumió un cargo con responsabilidad, apego a la norma y con una política de Estado basada en la política de interés en la Cuerda Nacional, ¿correcto? Tema de recursos hídricos. Yo no soy político, este no es un tema político, es un tema de institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua, es un tema de institucionalidad de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y la realidad objetiva que todos vivimos es el estrés hídrico en que estamos ahora, la calidad del agua que está mermando cada día, nuestra salud. El gobierno está preocupado en temas de obras de infraestructura y de mayor para lograr el equilibrio, pero eso demora 4 o 5 años, hay voluntad del gobierno, está trabajando eso, pero mientras tanto la Autoridad Nacional del Agua, que todos sus estamentos, desde Lima, pasando por la AAA y las salas, tienen que responder a ese control y fiscalización. ¿Pero al parecer no han estado respondiendo a esos intereses? Lamento mucho el silencio del ingeniero Eduardo Chacaltana, el cual invoco a que se pronuncie como iqueño que es, porque él es un arremiado de este Colegio de Ingenieros y conoce de realidad, porque su silencio hace cómplices de todos los actos regulares. O sea, yo no quiero pensar mal de él, pero su silencio de meses en no marcar posición con lo que está pasando, como yo marqué en su momento, y lo estoy marcando ahora, porque no, no es un tema político, es un tema técnico, es un tema de la red objetiva de nuestra vivencia, de recurso hídrico. Por eso los agricultores de Colegio salgan a protestar, acá no hay nada político, el cuestionamiento es la institucionalidad del ANA en todos sus estamentos. ¿Por qué cree usted que se dio el levantamiento de la veda? Imagínese, levantar una veda en un solo punto del valle, y basado solamente en un informe técnico por parte de la sede central, sin tener en cuenta el plan de gestión de aguas subterráneas que dejamos encaminado en su momento, que era la información sensata, correcta, la información, la base técnica para eso, y tampoco no sabemos, había que preguntarle al señor Eduardo Chacaltana, en qué situación está ese plan de gestión, porque nosotros lo dejamos allá en la parte final. Hay que preguntarle, no se pronuncia ni cómo está el plan de gestión, no se pronuncia por las sanciones, no se pronuncia por nada. Un llamado al señor Eduardo Chacaltana, a veces, esta forma de actuar de algunos personajes o de algunas empresas, como el riesgo de la venta, porque hay empresas responsables, como he dicho, yo conozco empresas responsables que se someten al marco legal, y no fuerzan las cosas, pero el señor Eduardo Chacaltana tiene que manifestarse, que de repente tiene presiones y no lo hace, pero tiene que hacerlo por el bien, del país y edica, por el bien de la población, es un tema político. En general, usted señala que esto no es un tema político, sin embargo, hay evidencia de corrupción que usted acaba de señalar, y son decisiones que tiene que tomar el gobierno central a través de sus funcionarios a nivel nacional. Bueno, yo terminé mis funciones, no renuncié, me sacaron en diciembre de 2013, ya no soy funcionario, pero la situación judicial que estoy pasando, la realidad que estoy viendo, soy ingeniero civil, soy de la zona, fui directivo del colegio de ingenieros civil, entonces tengo la responsabilidad de expresar objetivamente con documentos lo que está pasando y cuestionar la institucionalidad del ANA y todos sus estamentos, y también de personajes como el señor Pecho Peche, el fiscal, que acusó, y de la posición que adopta el doctor Miguel Ángel Díaz Chirinos, que lo ha formulado bien mi abogado defensor. ¿Cuál es el resultado de usted de todo este proceso? Yo no espero ningún resultado personal, si ustedes retoman todo lo que yo en su momento como funcionario de esta AAA, cuando convocaba conferencias de prensa como la hora, yo expresaba, yo he venido acá a sumar, yo he venido acá a tratar de cumplir técnicamente qué hacer por ese plan de gestión, a buscar el bien común, no el personal. Yo soy ingeniero, como ingeniero civil tengo oportunidad de trabajo en muchos sitios para ganar mayores dividendos económicos, no un sueldo. ¿Con usted era que no había irregularidades? Justamente, todos esos documentos, nosotros estamos encaminando acá, bajo este esquema, pero nosotros no resolvemos. No, se ha hablado en su momento. Nosotros, están los documentos, tienen la carpeta. Justamente por eso nosotros hemos quedado en una carpeta para que ustedes hagan seguimiento secuencial a toda la documentación sustentatoria de lo que yo he esbozado. Nosotros, en primera instancia, no resolvemos. Todos los resolvemos la sede central. ¿Quién cambia a las ICA, a los jefes? ¿Quién cambia a la autoridad de salida? Es la sede central. Nosotros somos una oficina desconcentrada que no tenemos autonomía administrativa ni económica. Somos una oficina desconcentrada. En primera instancia, resolvemos. ¿Son digitados entonces? Un momentito. Yo nunca he sido digitado. Y muestra de ellos también accionada. No, te digo ahora. Se está generando eso. Preguntemos a los funcionarios actuales. Quizás se sientan atemorizados por la denuncia que me hace regularmente, ¿no? Imagínense todo ese esquema que hace. Que va un simple funcionario que gana un sueldo, o un trabajador, o un ingeniero, o un abogado, o un técnico, que adopte un informe en función de un base legal y vea afuera qué está pasando conmigo. Imagínense. En todo caso, por defender el esquema hídrico de hídrico, o defender el agua, usted está pagando el plato roto hoy en día. Así es. Voy a llamar a todos los actores, instituciones públicas, privadas, a las autoridades, a sumar esfuerzos. No, en beneficio mío, porque yo sabré defenderme del Poder Judicial y denunciaré lo que tengo que denunciar a los actores que incurren en el territorio. Usted, si usted no hubiera sido denunciado, hubiera dado a conocer todo lo que había informado la opinión pública. Muy buena pregunta. Ha habido vuelves del Poder Judicial, creo, dos meses, tres meses. Este control de justicia, que fue el 25 de junio, ¿correcto? Era el pase de la fiscalía para que eso va a judicial o no va. Entonces, yo, respetuoso del marco legal, respetuoso del Poder Judicial, ¿correcto? Esperé pacientemente que se dé ese rechazo o ese achivamiento el 25 de junio último por el juez. Días chilinos. Pero, sin embargo, ya es un escándalo la forma como ha actuado y que vamos a juicio oral. Entonces, ante esta situación, situación propia como defensa personal, tengo que salir a expresar lo que está pasando y lo que realmente en su momento también se informó y ahora se detalla con mayor evidencia. ¿Se está enfrentando a un poder económico bastante fuerte? Yo no me enfrento a nadie. Lo que estoy haciendo simplemente es, en su momento, cumplir las normas y la ley y no me enfrento a nadie. Solamente lo que hace es cumplir las normas y la ley y de acuerdo a consecuencias como esta. ¿Qué solicita la población de usted y las autoridades de ahora, hoy en día? Tomar conciencia de nuestra realidad que si no asumimos un rol protagónico, porque nosotros vivimos en ICA, vamos a tener problemas en el futuro. Pero sí también sabemos que el gobierno está quedando proyectos de futuro hidráulico mayor, pero eso toma su tiempo. Y en este tiempo tenemos que controlar, vigilar, no solamente la ANA, todos los que podamos nosotros mismos. porque si no, nos vamos a un problema mucho mayor.